Nuestro compromiso es tener la inclusión y la diversidad como un pilar fundamental de fortalecimiento y crecimiento en el tejido empresarial y social. Mi nombre es Mayra Alejandra Rubio, soy la directora de gestión humana de Grupo 3 Cuartos. Grupo 3 Cuartos es el primer grupo gastronómico que nace en Urabá. Nuestro formato es multimarca y nuestra misión se centra en la creación de experiencias de diversión y esparcimiento con un enfoque interseccional e intercultural. Creemos en los migrantes, en las mujeres, en los adultos, en las personas mayores de 45 años y en la comunidad LGTQ+. Actualmente en nuestro equipo contamos con 13 personas migrantes, 12 de ellas provenientes de Venezuela y una persona proveniente de Alemania. Nuestro propósito es crear equidad y riqueza a través de un modelo que aporte empleos dignos, empleos formales, en igualdad de condiciones y generando espacios donde todos podemos desarrollar nuestro máximo potencial.